Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosillas de Laura. Yo soy Laura y yo os traigo un vídeo acompañada de Dani. Hola. Que no lo veis desde los vlogs más, pero hoy hemos decidido hacer un vídeo los dos juntos, que es el Most Likely 2. O también se dice, ¿Quién es más probable que haga qué? Vamos a utilizar estas cartulinas que no sé si se ven mucho, pero pone Laura por un lado y Dani por el otro. ¿Vale? Y eso, vamos a empezar con la pregunta. Espera. Así que, ¡comencemos! Vamos a empezar con las preguntas. Vale. Yo digo la pregunta y en la de tres decimos si es Dani el que lo hace o Laura, ¿vale? Vale, la primera pregunta. ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Una, dos y tres. Dani. Yo creo que Dani es más probable que haga preguntas sin sentido. No solo preguntas. A ver, dos. ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? Una, dos y tres. A ver, en realidad sí que la necesito. Hoy mismo hemos comprado un ambientador para la nevera. Es que tengo que decir que los ambientadores de la nevera son súper útiles porque no dejan, o sea, quitan todo el olor de la nevera. Se nota, pero bueno. Yo he vivido toda mi vida sin un ambientador y no me ha pasado nada, ¿eh? A ver. Tres. ¿Quién es más probable que ganase los juegos del hombre? ¿Qué ganasen? Los juegos del hambre. Una, dos y tres. ¿Qué han dicho? Laura. ¿Tú? Sí. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Yo me considero una persona inteligente. ¿Para hacer estrategias? No sé, yo es que iría tan cegado a matar que al final me mataban a mí. ¿Seguro? Sí. A ver. Cuatro. ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Una, dos y tres. Dani. O sea, yo todo lo tonto, ¿no? Es que es muy torpe, muy torpe. Sí, sí, es verdad. A ver, siguiente. ¿Quién es más probable que haga el ridículo a posta? Una, dos y tres. Venga, otra vez. Es que, es que el que haga las tonterías es él. Yo soy más tranquila. Pero a ver, que soy torpe también. Hay veces que uno lo hago a posta, otras veces que sí. Estoy muy torpe. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que se case por dinero? ¡Pum! ¡Fuera! Yo creo que ninguno. Ninguno. Esto sería los dos. ¿Ah, sí? Claro. Dani, Laura, los dos. Yo no. Yo tampoco. ¿Quién es más probable que se... Otra vez, si la otra vez me pregunta. ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Eso es tan claro. Una, dos y tres. ¡Cómala, Laura! ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Una, dos y tres. Una, dos y tres. Pero, y así. Da igual. A ver. ¿Quién es más probable que llore en público? Una, dos y tres. Una, dos y tres. Yo, pero es que yo soy muy sensible. Pero, Dani, también. Si se cuenta el cine. Bueno, pero en público, en plan, no sé, llorar delante de la gente. Yo, yo porque soy más sensible. Y más empatizo mucho. Pero eso no es malo. Sí, muy llorona. A ver. ¿Quién es más impaciente? Uno, dos y tres. Voy a decirlo a voleo. No, vale, estoy quedando fatal. No, 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 no. Ahora te toca a ti. A ti. Estoy quedando súper mal. ¿Por qué eres impaciente? Es que yo soy muy nerviosa, ya las cosas las quiero ya, ya, y ya no puedo operar. Es verdad. Como cuando vamos al primal. Que hay cosas de... Estamos a lo mejor en verano y hay cosas que son para invierno y las quiere ya, porque si no, dice, no, es que en invierno se la van a llevar. Es verdad, vamos a ver. En verano, cuando salen las cosas de invierno, son mucho más baratas que si las compras en invierno. Pues hay que comprar siempre lo de la estación opuesta, así te sale más barato. Me dice, es que he visto una cosa, pero no para ahora, y al día siguiente ella me dice, es que me la tengo que comprar porque la necesito, porque si no... Da igual, lo necesito. Por eso era lo de, ¿quién es más probable que compre cosas que no necesito? A ver. No mires. No. ¿Quién es más probable que tenga sueño? Una, dos y tres. Dani. Dani se duerme de pie donde pille, da igual, pero él se duerme, no le importa nada. Me lo he enseñado, a dormir de pie donde sea. Se duerme donde pilla. A ver. ¿Quién es más probable que se olvide de algo importante? Una, dos y tres. Dani. Es que yo tengo más memoria, yo creo. Sí, o bueno, más memoria... O yo que me lo apunto todo, que también puede ser eso. Sí, sí, eres más organizada que yo. Yo me acuerdo de las cosas que me quiero acordar, porque de las que no quiero, pues no me acuerdo. ¿Quién es más probable que tropiece y caiga? Paso palabra. Dos y tres. Vale. ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Una, dos y tres. Es mi verdad, eh. Los dos, somos muy, 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 muy enfaditas. Muy enfaditas. Yo últimamente más. Somos muy enfaditas. Nos enfadamos los dos por tonterías, pero también lo arreglamos enseguida. Se nos pasa muy rápido. Sí. Pero si puestas a elegir, yo creo que elegiría a Zanin. Sí. Sí, claro. Es el que se enfada más por tonterías. Y última pregunta. Pregunta 15. ¿Quién es más probable que gane? He visto a la Vipa. ¿Dónde está el mata-moscaras? Aquí. Déjamelo aquí. A ver. Es un reo eso ahí. Venga, que se ve. ¡Has manchado la cartulina con el pintalazo! Y se lo he dicho que la habías tocado. No, es el rotulador. Es morado, ¿qué vas a hacer el rotulador? Última pregunta. ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Una, dos y tres. ¿Dani, por qué? ¿Qué, Dani? ¿Laura? ¡Chimpón! ¿Laura, por qué? Laura, que ganes una apuesta. Sí. No sé, porque cuando piensas en la apuesta, como que piensas mal las variables y como que en tu cabeza hace ya... No sé, lo tienes todo descalculado ya. Claro, entonces sabes que vas a ganar la apuesta. Yo no. Bueno, la última vez la apuesta contigo. Yo lo hago por corazonada o por qué me suena... Yo aquí dice, venga, venga, me apuesto lo que quieras a que tengo razón. Y luego no la tienes. Ya. Pero cuando... La última vez sí la de la impresora. Cuando la tengo y me apuesto, ella no cumple las apuestas, ¿eh? No cumple. Sí cumplo. No, no cumples. Las apuestas... La de la section. La me estás dejando fatal. No, no lo dejo fatal. Decirle. Decirle que cumpla sus apuestas. Ponerlo en los comentarios, por favor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya divertido y os haya gustado. Me ha encantado. A mí también, me lo he pasado súper bien. Así que nada. Si os ha gustado, por favor, darle a like. Suscribiros en el botoncito rojo que pone suscribirse si no estáis suscritos. Y no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. ¿Habéis? Decidme si os gusta mi nuevo peinado. Espera. Contad en otro vídeo lo del pelo. Y bueno, nada. Deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Así que os mando un besito. Y chao. Chao. Bye. Pero esto es así. ¿Ole? Por favor, ponte bien. ¿Preparados? Sí. ¿Preparados? Sí. Gracias.